Y ante la proximidad de su efemérides, el presidente de los residentes chuquisaqueños en Santa Cruz ha dicho que no tienen nada que festejar. Chuquisaca, como tal, no tiene que festejar nada. Si no arregla los problemas. Pero si nosotros, que vivimos acá en Santa Cruz, que estamos con el corazón partido, porque nuestra gente viene de allá, o la gente que viene de allá, tiene su familia, tiene sus raíces, que están en este momento movilizados, que están sufriendo por los problemas que se están dando allá. Pero también aquí tenemos familia, tenemos hijos.